Muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos en un nuevo ARG 2023. En esta ocasión para hablar de las celebraciones, sí, aquello que nos gusta a todos. Pero claro, tanto aquí como en cualquier otra parte del mundo, implica tiempo y organización. Y también disquisiciones sobre qué sí y qué no. En este ARG 2023 vamos a hablar precisamente de eso. De responsabilidades, de leites, en fin, todo lo que implica celebrar. Estos son nuestros títulos. A la hora de armar polémica, el trinche no se priva de nada. Hoy en Cortémosla se refiere a las piñatas y lo que según su criterio podría ser una práctica cultural poco recomendada. De todos modos, recibimos a una reconocida psicóloga de la ciudad para repensar las prácticas de nuestras celebraciones y su resignificación. En lo que coincidimos todos es que en cada festejo hay magia. Hoy conocemos la historia de un animador de eventos que narra cómo decidió convertirse en mago. La piñata, un ritual de todos los cumpleaños. ¿Qué es lo que implica? Bueno, que el cumpleañero, por ejemplo, elija una determinada piñata, luego uno la llene de golosinas y algunos otros elementos. Y finalmente llega ese momento en que se destroza la misma y empieza una competencia entre los niños para obtener un juguete más. En términos generales, lo que termina pasando es que unos están felices, pero hay otros que lloran. Y los papás tienen que empezar a dirimir entre esas realidades. En Cortémosla, el trinche le dice no a las piñatas. ¿Podemos por un minuto resumir en qué consiste la piñata? A ver, tenemos a un nene conocido como el cumpleañero, que con un objeto contundente o tirando a una soga y a veces con los ojos cerrados, se convierte en el encargado de derribar a una figura hecha de cartulinas y colores para que el resto de sus pares, sean 10, 15 o 20, arriesguen su vida por 3 gomitas, 5 caramelos y 7 chupetines. Me pregunto, ¿estamos todos locos? ¿Quién fue el kamikaze que inventó todo esto? Inundado en la frustración y necesitando ir a fondo con esta problemática, decidí convocar a un grupo de papis para que me ayudaran. Mirá, piñata. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura. Mira, tengo un hijo de 6 años y tuvo un cumple hace muy poquito y llegó re excepcionado y me dijo que lo habían estafado. Dice, el cumple fue una estafa. Y le digo, ¿por qué? No, mamá, la piñata fue un desastre, re pocos juguetes, re pocos caramelos. Estafadísimo. O sea, es una caja que se da vuelta, caen tres caramelos, un bonobón, por el cual se matan, se matan, uno, en el mejor de los casos uno, salen a los codazos los pibes. Está la cajita de la piñata y tenés a los 4 o 5 naboletis con la bolsita retirando los caramelos de costado como para estar arengando a que el scrum sea más heavy todavía. Hay un montón de cosas que pasan con la piñata y siempre uno sale llorando. Es así, eso es seguro, ¿no? Es imposible que un nene no llore en la piñata y debe ser muy, no sé. Pasó una vez que reventaron así, palito, palazo a un nenito. Todos esos 5 minutos de gloria de los chicos que dicen, vale todo y después siempre está la mamá atrás que guardaste y decís, bueno, a ver, ¿quién no llora? Tú aquí repartís, como bueno, la ley pareja. O sea, entonces, doble moral, ¿no? Matate, total, después yo te compenso. Nunca le ganás. ¡Me cambié la MIPA! Es la vida misma. Así es, la vida misma. Ojo al dato, ¿eh? Porque un informe realizado por un odontólogo de confianza reveló que en Argentina uno de los mejores métodos para la caída de los dientes de leche en los niños es la piñata. Ya que si no lo perdiste con un codazo en plena disputa de caramelos, lo vas a perder en un tiempito cuando las caries hagan lo suyo. Igual, pará, no les obliga, no todo es negativo. Para lo que sí sirve la piñata, parece, es para enseñarle a los chicos los pros y los contras del libre comercio. Mi hijo, por ejemplo, dice, no me gustan tanto las golosinas, quiero más juguetes. Le digo, bueno, agarrate un par de golosinas que tenés a mano, porque si tenés que hacer truque por otro juguete, tenés la golosina. Claro, vos le estás enseñando a negociar. Y se da todo, o sea, el después de la piñata también es un asunto complicado, ¿no? Porque vos lo ves ahí que está tratando de negociar y algunos se frustran, ¿no? Pero dale, te traes caramelos, dame el juguetito. Me pasó la experiencia el año pasado de mi hijo, cumplió seis, dije, mala decisión, todos los caramelos que tenía fue a la piñata. Clásico piñata, unos poquitos con bolsitas así, algunos llorando, otros con bolsas más grandes. Y vos decís, qué mala decisión el tema de no tener unos caramelitos por fuera para repartir. Es más, hasta le decimos estratégicamente dónde se tienen que ubicar y dependiendo si es globo o es la típica cajita, dónde va a caer la mercadería. Claro, los están mandando a la guerra los nenos ustedes, ¿eh? Vos pusiste una piñata, no hay reglas. Hazte cargo de las consecuencias. No hay reglas. Interesante la reflexión del compañero. Enseguida vamos a retomar nuestra charla, pero antes te invito a ver estos videos. Presta atención. Una parte de la mejor piñata del momento a las piñas jaja. Acá a alguien se le ocurrió que, en vez de golosinas o juguetes, caigan sobres de figuritas. Original. ¿Escuchás los gritos? Por cada uno de alegría hay cinco de bronca, decepción o dolor. Y eso, una nena con un palo. La piñata ya está rota. Pero cuidado, porque los que se acercan se pueden quedar sin el pan, sin la torta y de paso con un moretón. Dejemos a un lado la inocencia de los chicos y hablemos de la responsabilidad de los grandes. Presten atención a las estrategias logísticas y maniobras que manejan para la distribución de la riqueza e incautación de bienes. El saludo cuando se van al cumpleaños es, mi amor, que la pases bien, no es. Trae muchos caramelos de la piñata. Porque vos tenés la piñata con la ganancia de la piñata y después tenés la bolsita de salida. Entonces decís, no, miti miti, no podés comer tantos dulces. Y ahí es donde nosotros hacemos, vení, vení, deja todo acá y yo después te distribuyo. Y ahí se distribuye parejo. Vos utilizás como cumpleaños, como recurso para distribuir la... Distribuyo, esto para mamá, a ver qué hay acá, este no me gusta, este para mamá, este para Pedrito. Yo quiero olvidar, cuando tiene la bolsita y lo que agarró de la piñata, vos combinás todo y él no sabe bien después qué le sacás. Cuando le llega solo la bolsita, él dice, no, yo vi que mi amigo tenía un turrón, dos alfajores, dos... Y también cuando vos mezclás todo, ya está. Y después a la noche, 12 de la noche, el pibe está dormido ahí, y vos empezás a sacar de la bolsita. Y claro, de paso el padre aprovecha. A pesar de que son más los que terminan tristes que los que terminan contentos, parece que la piñata es algo sagrado. Los escuchás hablar y la tratan de símbolo nacional. ¿Qué tan importante es? Mirá. Es el cierre, sí. La frutilla de la torta es la piñata. Como la mesa dulce en un casamiento. Tal cual. La piñata en el cumpleaños. Sí. ¿Coinciden con ella? Sí. Mi nene cumpleaños ese año, quiere piñata. No importa. Ellos juegan al fútbol, hacen otras cosas que están con la play todo el tiempo, pero ellos quieren la piñata igual. ¿Lo querrá porque es algo que está propio en la existencia del niño o lo querrá porque tienen los padres que dicen, dale, vamos a la piñata, vamos a la piñata. Vamos a ganar, vamos a ganar. Pero no, cuando me empecé a ver, mami, si la otra vez fui a un cumpleaños, no vi a piñata. Le digo, pero hijo, ya estás grande. No, no, yo quiero piñata, ¿viste? Y así. Es como que es un clásico. Nadie sale con la porcioncita de torta. Ahora, la piñata es la vida, es todo. Es lo que estuviste esperando desde que tenieron la invitación. Bueno, también toda la vida nos criamos viendo que el fútbol era hinchada local, hinchada visitante y en un momento hubo que terminarlo también. Claro. Bueno, en un momento va a pasar. Pero ahí no tiran caramelo. No tiran caramelo, pero se van igual de lastimados que sus hijos. Mi hijo fue un cumpleaños que le daban copo de nieve y creo que era el algodón de azúcar y pochoclo. No había piñata y era eso. Bueno, y salió y diciéndome, ¿y la papi, la piñata? Y yo, no está la piñata, te dieron esto. Y sí, pero yo estuve media hora esperando ahí el algodón de azúcar y el pochoclo. Y me dice, ¿la piñata no está? Y no, no está la piñata. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Siete. Siete. Y claro, ya tiene siete, ya viene de... Varias guerras. Así es, son varias guerras. Tanto debate, tanta charla, tanta explicación. Y al final, la respuesta de todo estaba en el inicio. La palabra lo dice. Piñata, toma ahora. Es muy interesante lo que dice ella. En la palabra piñata, en la nomenclatura, ya se encuentra el concepto piña. Está acá claro de lo que va a ocurrir. Piñata está. Entonces. No, yo la verdad me quedo como... Me voy un poco confugida por haber sido partícipe de todo esto porque, bueno, es verdad, uno lo ve a otro lugar y está bueno que te abran los ojos, que esto es decir qué le transmitimos a los nenes, cuándo le marcamos el límite, cuándo sí, cuándo no. ¿Por qué acá me va con que me pegue y después no? Confuso, rari, lo tomo, me lo llevo. No sé si se va a cortar, pero sí me llevo muchas cosas anotadas. Está bien porque además muchas veces utilizamos el argumento de si igual se va a seguir haciendo porque lo voy a cambiar yo, pero si en realidad lo empezamos a pensar y si todos lo hacemos, a la larga se va a terminar cambiando. Ese es un buen punto. Yo lo tomo. Me voy con la reflexión hecha. Muchas gracias. Y de paso un aplauso general para la conclusión. Yo quiero terminar mi exposición con un llamado a la reflexión. Basta de este innecesario ritual que premia a los golpes y codazos con chupetinas y caramelos. Basta de la piñata, viejo. Cortémosla. Qué difícil tomar una determinación, sobre todo cuando está tan impuesto algún tipo de celebración o algún elemento puntualmente, como es el caso de las piñatas. Y también hay un disfrute en preparar esa piñata especial a pedido del cumpleañero o de la cumpleañera. Vamos a repensar un poco estas prácticas culturales y agradecemos por ello la presencia de la psicóloga Gabriela Vieren, quien hoy nos acompaña. Gracias por estar aquí, Gabriela. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pensamos. Tema piñatas. Sí, no. Realmente hay que pensarlo así como una práctica cultural que fomenta la violencia, la competencia. Me pareció reinteresante porque me llevó a pensar algo que no había pensado nunca en realidad, específicamente por las piñatas. En realidad me parece súper interesante esto de cuestionar cualquier práctica que esté naturalizada, instalada, instituida. Sobre todo por el mercado de consumo también, ¿no? Este cumpleaños estereotipado, siempre igual, con determinadas... Temáticas. Sí, la temática, sí. Bueno, qué pasa con estas familias que por ahí no pueden hacer el cumpleaños de tal o cual personaje porque implica un montón de dinero. Y quiénes pueden hacer el cumpleaños con piñata o sin piñata, ¿no? Quién quiere, quién no quiere. Me parece que esta propuesta por ahí de gente más joven de poder desnaturalizar estas cuestiones, de cuestionarlas al menos, me parecen súper interesantes. ¿Y cómo se debe trabajar con las infancias? El tema este de la competencia que naturalmente surge. Hay los niños allí buscando acumular la mayor cantidad de golosinas de juguetes y después decir, mirá, todas las que junté. Digo, ¿cómo se trabaja eso? En realidad, yo creo que lo principal acá es esto que vos decís, ¿cómo se trabaja? Porque yo pensaba, ¿una piñata es el problema la piñata? No, sinceramente creo que no, que el problema no es la piñata porque uno se encuentra que las infancias transitan por estos espacios complicados como por ejemplo es una canchita de fútbol con los papás gritando alrededor, pisa al rival, ¿no? Me parece que en la piñata específicamente, por ejemplo, se podría plantear, bueno chicos, vamos a romper la piñata, las reglas de este juego porque en definitiva arranca siendo un juego, ¿no? Las reglas de este juego son estas, ¿no? El que no cumple estas reglas, no hacerle mal al compañero, a la compañera, el que no cumple estas reglas, no puede quedarse con los caramelos, por ejemplo, que consiga. Y el que no consiga caramelos, igual nosotros vamos a tener para darles. Digo, eso implica tiempo, implica adultos disponibles psíquicamente, implica el esfuerzo de parte del adulto de estar ahí, presente, de contener, de sostener. Y esto es un poco el ABC de la crianza, ¿no? Y creo que, bueno, nos están pasando muchas cosas como sociedad, nos pasan muchas cosas como adultos también. Y los niños y las niñas a veces no tienen esta disponibilidad, ¿no? Claro, hablabas de esto de los adultos disponibles. Digo, hay momentos como que son clave, incluso en una celebración, como puede ser un cumpleaños que uno tiene un montón de cuestiones para analizar, de decir, bueno, intervengo porque es necesaria la mirada del adulto. Y también pensaba en esto que quizás en esos espacios los niños se expresan como realmente son, de alguna manera, o en cuanto a personalidad. Porque uno ve también al que va desaforado o al que mantiene cierta calma y distancia y analiza más qué juguete, qué golosina. ¿Cuáles son las herramientas que debemos tener para actuar en esos casos, en caso de ser necesario? ¿O hay que esperar que realmente sea una situación para intervenir? A mí me parece que, por ejemplo, en una celebración que hay distintos momentos, está bueno transmitirle a los niños qué se espera de ellos en esos momentos. Porque a veces no saben. Por ejemplo, en el caso de la piñata, bueno, en la piñata, en el momento de la piñata, ¿se puede esto? ¿No se puede aquello? Yo pensaba en el informe de que por ahí, bueno, la nena con el palo puede golpear a alguien. Bueno, cuando está la cumpleañera, el cumpleañero por romper la piñata, nos corremos. Conocer las reglas del juego es muy importante. Y saber qué pasa si no acepto esas reglas del juego. También en una celebración me parece muy importante que haya adultos referentes. A mí me parece mucho más terrible que la piñata. Estos cumpleaños hechos, tipo, como si, lo voy a decir de una manera bastante brusca, pero porque creo que es violento. Los niños conducidos como si fueran ganados, ¿no? Vamos acá, todos acá, tenemos que hacer esto, sí o sí. Ahora se usa mucho poner una pantalla con una coreografía y los niños tienen que hacer esa coreografía. Y no hay posibilidades de elegir. Si no me gusta bailar, me tengo que quedar en un rincón. Y bueno, digo esto de adultos referentes, a lo mejor la mamá del cumpleañero o de la cumpleañera que conoce a los niños, porque además los niños van a ese tipo de cumpleaños y se encuentran con a veces otros niños, a veces tienen recursos y a veces no, que dirigen la fiesta de cumpleaños. Y bueno, y no los conocen, esto que vos decís, ¿no? Por ahí la mamá del cumpleañero, el papá del cumpleañero, saben, la familia del cumpleañero y la cumpleañera, saben o tienen un poco más de idea de quiénes son estos niños que están ahí. Y con respecto a intervenir o no, bueno, depende de qué esté pasando, ¿no? Me parece que es bueno tener cierta paciencia, cierta espera, para ver si los niños pueden resolver sus conflictos solos. Sobre todo cuando esos conflictos son de a dos, ¿no? No cuando hay asimetría, no cuando es un grupo enfrentando a lo mejor a un niño. Y bueno, medir ahí cuándo realmente es necesaria la intervención del adulto, que en niños pequeños, yo diría que ya cuando hay una cuestión más física. Hay dos aspectos que me parecen también claves que se mencionan en este informe. Por un lado, el estrés, ¿qué significa para los padres intervenir en estos actos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como adultos, que justamente tendríamos que poder transmitir esa calma en caso de que no lo hubiera? ¿Y qué pasa con el concepto de la frustración, no? Del niño que llora porque no logró determinado objetivo. Es reinteresante esto que vos decís. A mí me sorprendió esto de un adulto estresado por una piñata en un cumpleaños. O sea, realmente sí, sé que puede ocurrir, digamos, pero es un festejo de cumpleaños, por supuesto, que estresa a la familia de alguna manera, porque uno espera que salga todo bien y que esté todo bien. Pero si vos juntás un grupo de niños, van a ocurrir cosas. Entonces, si juntás un grupo de personas, ¿no? Van a ocurrir cosas y es parte de lo que uno tiene que asumir del momento de pensar en hacer un festejo de cumpleaños. Y me olvidé que otra cosa me preguntaste. Sí, te iba a hablar de la frustración. Ah, la frustración. Vuelvo sobre este punto que vos señalabas, porque digo, en algún aspecto vos mencionabas esto de los festejos estereotipados. Y digo, también hay como una imagen de que todo tiene que salir perfecto en el cumpleaños, ¿no? Esa imagen de que también el adulto a veces se siente como frustrado si no estaban todos felices todo el tiempo, al menos las tres horas que dura el cumpleaños. Digo, también hay un tema de frustración con los adultos en ese aspecto. Es, sí, y es impresionante la cantidad de niñas y niños que vemos con dificultades en la tolerancia a la frustración. Eso es enorme y creo que tiene que ver muchísimo con que obturamos estos momentos donde, bueno, los niños y las niñas se tienen que frustrar y que somos los adultos los que tenemos que estar para contenerlos, para cuidarlos, para enseñarles de que esto puede pasar. Porque, bueno, una cuestión es por ahí la frustración con lo material, con lo económico, que uno puede ahí ponerse a cuestionar el mercado. Bueno, agarro más caramelos, agarro menos caramelos. Pero van a tener frustraciones desde lo emocional, porque no lo podemos evitar, porque alguna vez algún amiguito no va a querer jugar con ellos, alguna novia, novio los va a dejar o no van a ser correspondidos en el amor. Digo, estas frustraciones, por mucho que los adultos querramos evitarlas, son inevitables. Y cuando las obturamos de pequeños, en realidad lo que estamos generando es que después vayan a la vida con menos herramientas. Claro. Es sumamente importante. Por ejemplo, una piñata puede ser un momento de una... Porque un niño transite por una frustración y que ahí haya un adulto para darle un abrazo, un beso, decirle esto es un juego, no pasó nada, mirá, yo acá tengo más caramelos. O mirá, este compañerito, esta compañerita te va a compartir. Y sí, el otro no va a querer compartirlo, pero ese es el trabajo que nos corresponde a los grandes. Pensaba también que en una parte del informe, algunos papás mencionaban esto del codazo, el golpe, el grado de violencia que parece ser incentivado por la piñata. Y digo, ¿qué llega primero? ¿La violencia en la sociedad o en el grupo humano que está interactuando o la piñata, digamos, sería el concepto? Y no. Desgraciadamente, si uno le pregunta a cualquier docente qué ocurre en los patios de las escuelas, esto es moneda corriente, digamos. Los niños y las niñas viven en esta sociedad que está bastante compleja en un montón de sentidos, cargada con una cuota importante de violencia. Y bueno, esto en algún lado sale, de alguna manera sale. Por eso digo, la piñata hasta se puede pensar como que es una posibilidad para trabajar esto. Y podría no existir la piñata en el cumpleaños, pero probablemente haya conflictos de otro tipo. Me causó mucha gracia en el informe que en un momento plantea esto del público visitante, la falta de público visitante en los partidos de fútbol. Creo que es un ejemplo, o sea, no podemos comportarnos civilizadamente en una cancha de fútbol, bueno, eliminamos el público visitante. No podemos enseñarle, ayudarlos o cuidar a nuestros niños para que puedan disfrutar de una piñata, saquemos la piñata. Me parece que no, que el desafío está en tratar de que podamos encontrarnos de otra manera y transmitirle eso a las niñas y los niños. En términos generales, Gabriela, ¿qué opinás? ¿La piñata sí? Sí, con mucho compromiso y mucho cuidado de los adultos hacia las infancias como en todo, en toda la cotidianidad. Y estaría bueno que eso sea de parte de todos, no solamente de las madres y los padres, de todos los adultos. Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Bien, hasta allí la palabra de Gabriela Vierin, acompañándonos en el día de hoy, un poco para repensar también este concepto, aquellas prácticas culturales que quizás son una foto de lo que estamos viviendo en la sociedad. No hay nada más mágico que las celebraciones. Y si hablamos de magia, no podemos evitar hablar de los magos. Claro, es un tipo de shows de los cuales disfrutamos tanto adultos como niños. Son fantásticos. Hoy te vamos a contar la historia de Norberto. Una persona que fue niño y que en su oportunidad fue al circo y allí descubrió la magia. Quedó tan encantado que lo pensó como profesión. En principio para la familia, para los amigos, luego para cumpleaños. Y finalmente dijo, ¿por qué no tener un show propio? Este es su gran sueño. Nada por aquí, nada por allá. La magia me fascinaba desde que tengo memoria. Ya a los nueve años, hacía mis shows para familiares y amigos. Y era muy divertido, pero me lo tomé muy en serio. Y durante muchos años. Hasta que me convertí en lo que soy. Un mago con todas las letras. ¿Esta es la foto que simboliza tu sueño? Sí. La galera que no me entraba, que me regalaron un día y que yo reclamé que quería cambiar por una más grande. Pero me dijeron que venía en un único talle, que eran así las galeras y que probablemente no te entraban en la cabeza. Mi primera varita mágica y las flores que aparecen de un pañuelo de seda, que era de mi abuela. ¿Y qué pasaba ahí? Y este era el final de una clase de inglés. Y yo buscaba cada oportunidad que tenía para hacer magia. Y mi familia ya estaba cansada de verme. Entonces, siempre que venía algún amiguito, siempre que venía alguien distinto, aprovechaba la oportunidad para mostrarle lo que yo estaba practicando en ese momento, en esa semana. ¿Y qué te pasó a los nueve años? Y a los nueve años, un día, mi papá me trajo una tarjeta de una fiesta en donde él vio a un mago y me dijo que ese mago enseñaba magia. Y yo ya jugaba con las cajas de magia desde que era chico y entonces me ofreció la posibilidad de ir a aprender. Y ahí empezó mi verdadero camino de estudio y de aprendizaje. ¿Con qué soñabas en ese momento? Soñaba con tener un espectáculo propio. Yo no sabía en ese momento cómo ni cuáles eran los pasos a seguir. Era una locura de sueño, pero bueno, eso era lo que yo quería. ¿Pero a los 15 te arrimaste? A los 15 por primera vez me contrató una pareja de amigos de mis padres. Y esa fue la primera vez que alguien que no era mi familiar y que no me lo hacía de favor, me dijo quiero que vos vengas a hacer un show a nuestra fiesta. El primer contrato oficial que yo tuve fue con Pampernick. Ya era un poco más grande. Ya hacía algunos shows sueltos en cumpleaños infantiles, pero con Pampernick fue un contrato. Cada fiesta de Pampernick tenía una animadora que hacía juegos en la primera parte y un show en la segunda parte o más animación. Los que elegían Mago eran un montón porque en esa época la magia era como un hit en las fiestas infantiles. No existían los peloteros todavía. Entonces nosotros tenemos que sí o sí cubrir todas las fiestas de la semana. Y fue, digamos, con mucho orgullo para mí mi primer trabajo verdadero formal de Mago. Yo en Pampernick hacía fiestas infantiles, pero yo quería hacer fiestas para adultos. Y un día yo fui a un restaurante que no existe más, que llamaba La Cuadra. El dueño me vio, que ya venía por, no sé, quinta vez, y me dijo, mira, tenés diez minutos. Entonces le hice un truco de magia y le dije que quiero trabajar en este restaurante haciendo magia por las mesas. Y entonces empecé a ir a trabajar a La Cuadra tres veces por semana. Una vez que fui, me vino a decir que tenía que ir a una mesa especial que era de Milo, el cocinero y dueño, su socio, que estaba con una gente y yo no sabía quiénes eran. Y cuando me acerqué a la mesa estaban Juan Alberto Badía, Graciela Borges, Jorge Vibona, que era el representante de ellos dos, y les hice magia a ellos. Y Badía me invitó a su programa, Badía y compañía, a hacer magia un sábado a la tarde. Cosas muy mágicas, entre comillas, de estar en el lugar indicado, que dicen en el momento indicado, ¿no? ¿Y Pinamar fue el lugar indicado? Sí, porque fue la primera vez en donde realmente la gente vino a pagar una entrada a verme a mí. ¿Sentiste que tu sueño se estaba logrando? Definitivamente sentí que por primera vez toda la gente que estaba en ese lugar, que eran 180 personas, estaban sentadas de frente mirándome a mí. Y no de costado mirando de reojo, como cuando en un evento alguien está haciendo otra cosa y dice, bueno, a ver, miremos al mago, que es una obligación porque ahí está el mago y no podemos no mirarlo. Acá era la actitud de la gente que había venido a verme. ¿Y qué le dirías a Norberto de chiquito que aprovechaba para hacer magia en cada oportunidad que se le presentaba? Que disfrute del proceso porque me parece que cumplir el sueño es una parte de cumplir el sueño, la otra parte es ir viviéndolo. Todos nos podemos sentir identificados con estos pequeños grandes sueños que hablan de la magia de crecer y elegir qué quiere ser cada uno. Qué importantes son los cumpleaños y las celebraciones en ese sentido porque implican también el apoyo de la familia. Es el momento exacto para ver por dónde crees ir. De esta manera cerramos este ARG 2023. Nos reencontramos nuevamente muy pronto.